Tengo que ser siempre el mejor, el mejor que nadie más Atrasarlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando y no hasta el fin Oh Pokémon, entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlos, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, era un mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasarlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré mucho bien, Pokémon Atrasarlos ya, Pokémon Un despacio en cada lugar, mi destino encontrará Y cada día voy a pelear en una lucha sin igual Ven conmigo al tiempo soy, no hay un equipo mejor Sabemos que vamos a ganar y solo un sueño será Pokémon, tenemos que atrasarlos, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, era un mundo por salvar Pokémon, tenemos que atrasarlos, nuestro destino así es Te enseñaré mucho también, Pokémon Atrasarlos ya Pokémon, tenemos que atrasarlos, nuestro destino así es Nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos, atraparlos, atraparlos ya Pokémon